Nuestra historia empieza con nuestro protagonista, llamado Yunarukami, un chico con pelo gris. Este se dirige a la estación Inaba, debido a que sus familiares se iban a trabajar al extranjero. Así que para que no se quede solo, lo mandaron a vivir un año con su tío, Yotaro Dojima. Pero antes de llegar, el prota empieza a experimentar sueños muy raros, logrando ver a una persona que tiene nariz de pinocho, llamado Igor. Un clásico de esta saga, acompañado de una chica llamada Margaret. Espera, ¿dónde está Elizabeth? ¡Elizabeth! Igor le lee unas cartas para ver su futuro, y a este le dicen cosas muy malas. Se acercan tiempos muy horribles, ya que la carta La Torre representa una catástrofe. Pero que no se debe de preocupar, ya que él está ahí para evitar eso. Hay una sola condición, todas sus decisiones son bajo su responsabilidad. Al llegar a Inaba, se encuentra con Dojima y su hija Nanako. Al prota se le cae un papelito, y este la termina recogiendo una chica antipática. La nueva familia para un momento en una gasolinería de Inaba. Por cierto, esta ciudad es bastante pequeña y rural, por eso todo el mundo se conoce. Se encuentran con un chico que trabaja ahí, este invita a Yu a trabajar de medio tiempo en la gasolinería, y le da la mano. El prota se empieza a sentir mal por un momento, y dice que se mareó de tanto viaje, así que descanse un poco dando vueltas por el pueblo. Le dan la bienvenida a la casa de Dojima, ahí solamente viven él y su hija Nanako. Este se va a tener que preparar, ya que mañana empiezan las clases. Nos enteramos que Dojima trabaja como investigador para la policía de Inaba, entonces es muy normal que él no esté muy seguido en casa. Pero no se preocupen, Nanako ya está acostumbrada a ello. Al dormir, Yu aparece en Silent Hill. Bueno, en realidad sí se parece, ¿no? Ahí se encuentra con una sombra que no es muy amigable, y el prota decide pelear con él. Lamentablemente, ningún golpe funciona. Por suerte, solamente fue una pesadilla. ¿O no? Al ir al instituto, un chico que andaba en bicicleta termina chocando con un poste de luz. Pobre cosita fea. Lo mejor será dejarlo en paz. Yu se presenta en la clase, y se sienta al lado de una chica con peinado de cabeza de coco. La vida estudiantil ha empezado. Pero al terminar las clases, se escucha por megafonía una advertencia. Les piden a los alumnos que se queden en las aulas por más tiempo. Esto no se ve muy bien, ya que ha pasado un incidente cerca de las instalaciones. Así que, por seguridad, es mejor que se vayan a casa acompañados. La chica de cabello corto se presenta a nuestro prota, como Chie Satonaka. Y también su mejor amiga, Yukiko Amagi. Así, los tres se van a sus casas. A la salida, aparece un chico que tiene una cara de ¡qué miedo! E invita a dar una vuelta a Yukiko. Ella lo rechaza. Él no se lo toma muy bien y se va corriendo. A mitad de camino, ven una calle bloqueada por la policía. Algo malo pasó aquí. Y justamente, ahí aparece el tío de Yu. Y ahí, conocemos al compañero de Dojima. Adashi. El prota se dirige a su casa. Ya en la noche, en el canal de noticias del pueblo, informan que la señora Mayumi Yamano, de 27 años, ha sido encontrada muerta por la policía, colgada de una antena de televisión. Y la policía ya se encuentra investigando. Al día siguiente, Yuko se encuentra otra vez con el chico de bicicleta. Este se termina estrellando otra vez. Pero ahora, sí se dispone a ayudarlo. Él se presenta como Yusuke Hanamura. Y una hermosa amistad acaba de empezar. Ambos platican sobre las noticias de anoche y del caso Mayumi. Hay que tener mucho cuidado. Las clases terminan. Y los compañeros quieren conocer más al nuevo estudiante. Lo invitan a Yunes. Que es el nuevo centro comercial que hay en Inaba. Mientras la nueva chiquibanda se va formando, aparece una chica llamada, Taki Konishi. Y es amiga de Yusuke. Entre comillas, porque ambos son trabajadores de Yunes. Y sí, Yusuke le quiere tirar la onda. A mitad de plática, Chie habla sobre algo muy extraño que pasa aquí en el pueblo. Si miras la televisión una noche lluviosa, esta se prende sola y podrás ver el reflejo de otra persona. Según leyendas, las personas que aparecen allí será tu alma gemela. Estás loca, le dice el gran Yusuke. Eso nunca pasa. De regreso a la residencia Dojima. Nanako está muy deprimida, pero justo regresa Ryotaro. Todos ven el canal de medianoche y justo le hacen una entrevista a Taki Konishi sobre el caso Mayumi. Pero ella no sabe nada. Hoy es una noche lluviosa y Yusuke vuelve a recordar lo que dijo Chie en Yunes. Así que espera en la noche, dan las 12 y no pasa absolutamente nada. Terminando así, Persona 4. Cuando Yusuke perdió el interés, la televisión se prende sola. Yusuke perdió el interés, yusuke perdió el interés, La televisión casi absorbe al protagonista. Esto se pone muy interesante. Mañana se lo piensa platicar a sus amigos. Empezando Persona 4. Al día siguiente, después de clases, los amigos se enteran que Saki ha desaparecido y la policía ya ha abierto una carpeta de investigación. También Chie platica sobre el canal de medianoche. Ella vio exactamente lo mismo que Yu, y aunque no lo quiera decir, Yusuke también lo vio. Sobre una chica que tenía el cabello castaño largo, llevaba el uniforme del instituto. Los tres se dan cuenta que vieron exactamente lo mismo. Entonces, lo de tu alma gemela no tiene sentido. Chie recuerda que sus padres quieren comprar un nuevo televisor. Entonces se dirigen a Yunes, el lugar en donde trabaja Yusuke, para ver las nuevas pantallas planas. Mientras los demás estaban distraídos con un póster de Mayumi, a Yu se le ocurre la idea de tocar la televisión. A lo mejor pasa lo mismo que esa noche lluviosa. Y aunque ustedes no lo crean, ¡Toma! Yu puede meter la mano en el televisor. ¡Qué bueno que no hay cámaras de seguridad en el área de electrónica! El prota mete la cara al televisor, y se da cuenta que es un espacio muy grande y vacío. De tanta impresión, a Yusuke le andaba del uno, y como no encuentra un baño, termina empujando a sus compañeros dentro de la televisión. Terminan cayendo en un lugar bastante extraño. Hay mucha niebla, así que es mejor no alejarse tanto. ¿Qué es este lugar? Pues, no lo sabemos. Lo mejor será buscar una salida. Los amigos deciden caminar, y terminan encontrándose con una puerta misteriosa. Dentro, hay una recámara, con un montón de posters de Mayumi rotos, y manchados de catsup. En medio, hay una silla con una cuerda. El ambiente es bastante pesado, y los tres amigos mejor se regresan por donde vinieron. Ahí, hay una botarga de oso que habla. ¡Qué raro es este juego! El oso les comenta que es mejor que se larguen de aquí, ya que alguien ha estado metiendo gente al mundo misterioso. Chasquea los dedos, y aparecen unas televisiones. Nuestros héroes terminan regresando al mundo real. Aparecen otra vez en el centro comercial, y ya es de noche. Parece que no se detiene el tiempo al entrar al mundo misterioso. Los chicos están tan cansados que deciden platicarlo el siguiente día, mientras Yu dormía otra víctima. Citan a todos los alumnos, y les informan que tristemente la alumna Saki, de la clase 3, ha sido encontrada muerta. Esto sorprende a nuestros héroes, y los chismes no se hacen esperar. Yusuke cree que el canal de medianoche tiene algo que ver con esto, ya que ahora recuerda que lo que vio en la pantalla era parecido a Saki, pero para calmar las ideas, lo mejor será regresar al mundo de televisión. Yu y Chie llegan tarde, ahí ya se encuentra Yusuke, y su plan es ir armado con un palo de golf, y amarrado de la cintura con una cuerda. El prota no quiere dejarlo solo, así que lo acompaña. ¡Entremos otra vez al mundo misterioso! Pero, jaja, la cuerda se rompe. ¿Sí? ¿Ahora qué? Los amigos se encuentran otra vez con el oso. Este les platica que alguien ha estado metiendo gente a este mundo, y como las únicas personas que él ha visto son ellos, lo más lógico es que los compañeros sean los malos de esta historia. Yu convence al oso de que ellos no tienen idea de lo que él está hablando, pero que si tiene problemas, tal vez lo puedan arreglar juntos. Ah bueno, dice el oso. Se presenta como Teddy, y les regala unos lentes que les permite ver a través de la niebla. ¡A trabajar! Llegan a un lugar parecido a la calle comercial. Ahí se encuentra la licorería de los padres de Saki. ¿Qué le habrá pasado? ¿Acaso se quedó en este mundo? Pero Teddy detecta la presencia del enemigo. Unos shadows o sombras. ¿Qué? ¿Que no se supone que la torre tártaro ya no existe, y con ellos las sombras en persona 3? Porque sí, persona 4 se desarrolla tiempo después del 3. Pues toca pelear. Yu recuerda unas palabras. Yo soy tú, y tú eres yo. Y en su mano aparece una carta. ¡Di la frase Yu! Así es gente, ya no es necesario los evocadores. Ahora, con que rompas esa tarjeta, la persona puede interactuar en el mundo material, desbloqueando la persona. ¡Izanagi! ¡Toma! Al ganarles, empiezan a escuchar voces. Críticas que sufría Saki con su trabajo en la licorería. ¡Qué triste! Dice Josuke. Pero, ella parecía tan feliz en su trabajo. Hay una mesa con fotografías que están cortadas a la mitad. Y en una de ellas está Josuke, y la voz de Saki se hace presente, diciendo cosas muy hirientes como que, ese chico era muy molesto. Solo soy amable con él porque es el hijo del dueño. ¡Menudo imbécil! El chico de cabellos puntiagudos, al ponerse triste, aparece una sombra parecida a él. Se termina burlando, y diciendo verdades penosas, como, él quiere tener una novia para no sentirse solo. ¿Y qué? Ahora estás obsesionado con el mundo de la televisión, porque el tuyo es bastante aburrido. Josuke dice una frase muy especial. ¡Tú no eres yo! Al negar su verdadero yo, la sombra puede transformarse en un monstruo. ¡Tú no eres yo! ¡Tú no eres yo! ¡Tú no eres yo! ¡Tú no eres yo! ¡Sí, eso es lo que sea! ¡Soy yo ahora! ¡No eres tú más, ¿sí? Y la batalla comienza. ¡Ganale Yu! ¡Toma! El prota le termina ganando. Y ahora, todo tiene sentido. Sí, eres yo, contesta a él. Aunque uno lo niegue, al aceptarse, como uno realmente es, la sombra, se convierte en una persona. ¿Por qué? ¡Contexto! Las personas son la representación del individuo. Si este cambia, la persona también lo hace. En el videojuego pasado, Persona 3, se revela que las personas son en realidad, sombras domesticadas. Al aceptar tu sombra, comprendes mejor tu verdadero ser. Y con eso, es suficiente para que la sombra se convierta en una persona. Yusuke pudo conseguir su nueva persona, llamada Jiraiya. ¡Oh yeah! ¡Con poderes de viento! Regresan con Teddy a la salida, y las ideas salen a la luz. Teddy puede sentir la presencia de las personas en este mundo de televisión. Cuando ellos llegan, se levanta una niebla espesa. Lamentablemente, cuando el individuo muere, la niebla desaparece. Y este fenómeno, ya pasó dos veces. Es decir, esas dos veces fueron, Saki y Yamano. Ahora la pregunta es, ¿Quién las metió ahí en primer lugar? Pero esa pregunta, se responderá después. Mientras Yu regresaba a su casa, se encuentra con Yukiko, y platican un rato. Ella trabaja en la posada de sus padres, un lugar tipo hotel, con aguas termales. Pero notamos que actúa raro. Será mejor vigilarla. Ya en casa de Dojima, Yu y Nanako ven las noticias. Ahí, un periodista entrevista a Yukiko. Recordemos que la señorita Yamano, murió cerca de su posada. Hoy también es noche lluviosa, así que el prota espera la medianoche. Se prende sola la televisión, y ¿Qué creen gente? Y aparece una chica con kimono. Al día siguiente, Yusuke también lo vio. Entre ambos, deciden preguntarle a Teddy, terminando las clases, formando el equipo antitelevisiones, o IT. En el salón de clases, Yukiko no se presentó. No me digas que era ella. Chie está muy preocupada por ella, así que deciden entrar al mundo de las televisiones. Lamentablemente, hoy era Julio regalado en la electrónica, entonces había mucha gente. Alguien podría verlos. Lo mejor sería venir mañana. También en esa noche hay lluvia. Tal vez la televisión dé más información. No cabe duda. Es Yukiko, o mejor dicho, una actuación rara de ella, que invita a nuestros héroes a un castillo. Es necesario entrar al mundo misterioso, así que van a Juns. Yusuke es muy inteligente. Como las sombras son bastante poderosas, lo mejor será llevar, toma, unas katanas ninja. Sin embargo, hay policías en todos lados, debido a los casos que están pasando en Inaba. Y como vieron a Yu y a Yusuke con katanas, los mandaron al torito. No se preocupen, Sojima utiliza sus contactos y logran salir. Ok, ya perdimos mucho tiempo. Entremos a ese mundo. Se encuentran con Chie y a ella se le ocurre una idea. Como los policías les quitaron las espadas, fueron a una tienda de katanas, para comprar armaduras y armas. ¿Qué cosas, no? Ah, pero a él sí no lo vigilan, ¿verdad? Aún es temprano, y los tres se meten al mundo. Teddy explica que apareció una niebla. Eso quiere decir que hay una persona aquí. Gracias al super olfato del oso, logran encontrar el castillo de Yukiko. Y ya saben lo que eso significa. Pisos de pelea. Pero Chie no cuenta con una persona. En el piso número 2, ella escucha la voz de Yukiko, que le dice cosas bastante horribles. Y como con Yusuke, se presenta su sombra. Y ella dice la frase, Tú no eres yo. Prepárense, porque... ¡Ay, ya me morí! ¿Por qué? Otra vez. Le terminan ganando, y Chie puede conseguir su persona, aceptando su verdadero yo, Tomoe. El equipo está cansado, el castillo puede esperar. En la residencia Dojima, el tío de Yu le da una advertencia al prota. No te debes de meter en problemas. ¡Claro que no, tío! ¿Cómo crees? No es como que yo me esté metiendo en televisiones. Los siguientes días siguen avanzando por el castillo. Lo bueno es que los pisos no son tan largos, y tampoco hay demasiados. ¿Oíste persona 3 con tus 260 pisos? Ah, perdón. Al final del castillo, ahí está Yukiko, y también su sombra. Ahí se puede ver que Yukiko odia la posada de sus padres, ya que ella quiere hacer otras cosas, pero su familia quiere que toda su vida se dedique a la posada. Está harta de vivir en un pueblito, en vez de una gran ciudad. Cada vez que alguien rechaza su sombra, éste es liberada. ¡Prepárense! ¡Toma! Ellos le ganan, y le dicen que la única manera de salir de aquí, es aceptando tal cual y como uno es. Yukiko se encuentra con su persona, con Ohana Sakuya. En el mundo real, le preguntan que si no vio a la persona que andaba metiendo a la gente al mundo misterioso. Pero Yukiko no recuerda nada, solo hay memorias borrosas. ¡Demonios! La única manera de seguir investigando, es ver la televisión en una noche lluviosa, y los siguientes días son soleados. Ni modo, toca esperar. Aquí, pasan un montón de cosas. Yu juega a fútbol, se liga a las chicas de la escuela, y mejora sus vínculos sociales. Y ustedes se preguntarán, ¿Por qué necesito hacer amigos? En Persona 4, como en la vida real, es necesario hacer amigos, ya que Yu cuenta con la carta Comodine, que le permite tener varias personas, aparte del suyo, y la única manera de mejorarlos, es mediante vínculos sociales. Dado que las personas son la representación del estado del portador, al hacer amigos, este aprende más cosas, y las personas también. Yu conoce un zorro que te permite curarte en las batallas, este es muy útil, si quieres seguir avanzando. Haz exámenes, no es hasta que llega el 13 de mayo, en las noticias aparece un joven delincuente, que empieza a insultar al camarógrafo, Dojima explica, que él ha estado varias veces en la comisaría, por crímenes menores, pero algo en él, le llama la atención a Yu. Curiosamente, al día siguiente, es noche de lluvia, y él, se espera a la medianoche, la tele se prende, y aparece la sombra de un hombre. Ya sabemos quién va a ser el siguiente, así que la chiquibanda que está conformada por, Yu, Yusuke, Chie y Yukiko, están listos para evitar este desastre, pero cada vez, tienen más dudas. ¿Por qué pasa esto? Ellos llegan a la conclusión, de que la televisión puede ver la mente del asesino, y en cuanto a las personas, ellos creen, que es al azar. Intentan investigar más al chico delincuente, como él es el siguiente, a lo mejor, pueden saber más de él, y de paso, conocer a la persona que se los lleva al otro mundo. Al visitar a uno de sus familiares, se encuentran con un joven delgado, tal vez él también está investigando los casos. Desafortunadamente, su familia no sabe nada, pero al salir, logran ver a este delincuente, hablando con el joven delgado. ¿De qué? Pues no lo sabemos, pero los descubren, y les terminan de romper su mandarín en gajos. Pero ahora, ya saben quién es, y en dónde vive. Es cuestión de vigilarlo, hasta que caiga el malo malote. Sin embargo, no hubo suerte, los terminan descubriendo otra vez. ¡Corran! ¡Miercoles! En la noche de la televisión, se prende, y el chico malo aparece ahí, reta a nuestros héroes a otra torre, esta vez unos baños públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que él ya está del otro lado, el asesino ya actuó. Ni modo, toca regresar al mundo de televisión, pero Teddy dice que no lo puede rastrear, sin información. ¡Oh, que la! Y después de buscar información al pueblo, Teddy los lleva a los baños públicos, y la música está épica. ¡Más peleas! Al llegar al final, ahí se encuentran con Kanjita Tzumi, y su sombra representa que él solo quiere verse malo, para que los demás piensen que él no tiene sentimientos. Él piensa que las mujeres son odiosas, y son mejor los hombres. Termina diciendo la frase, ¡Tú no eres yo! Convirtiéndose en un ramo de rosas musculosos, y creo que su sombra habla mucho de él. ¿No? La pelea empieza. ¡Toma! Él acepta todo. Que sí, soy una nenaza, dice. No estás solo, dice Yu, y consigue una de las mejores personas que hay. O sea, ¡Veanlo! Llamada, Takemikazuchi. ¡Ay, qué difícil es! Takemikazuchi. Lo terminan sacando, y aunque sea bastante malo, Kanji en realidad es muy buena persona. Y ahora tenemos otro miembro. Mientras tanto, en las calles de Inaba, ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que el estafador resultó estafado. Gracias a nuestros héroes, el asesino no pudo completar su misión. Tiempo después, Kanji se encuentra recuperado, y el equipo le pregunta sobre el aspecto de la persona que los termina llevando al otro mundo. Pero él no se acuerda. Parece que las víctimas se les borra la memoria en el momento del acto. Una teoría se cae. Antes, todas las víctimas eran mujeres. Pero ahora con Kanji, esto ya no sirve. Parece que el modus operandi es al azar. ¡Ah! Pero Kanji es listo. En el instituto le quitó una hoja a un chaval. Ahí hay anotaciones de programas de televisión y sus fechas. ¡Claro! Todos a los que les ha pasado esto han aparecido antes en la televisión. Yukiko, Kanji, Saki y Mayumi. Cada vez la verdad se asoma. Ahora hay que esperar a ver las noticias en la televisión. Días antes de que caiga una lluvia de noche. Aquí pasan un montón de cosas. Yu empieza a entablar conversaciones con Anako, en donde poco a poco ella empieza a verlo como un hermano mayor. También conoce a una chica llamada Marie, que es parecida a la chica del inicio, ¿no? Ella vive en la habitación de Terciopelo, junto con Margaret, y en un principio ella es bastante antisocial, pero formar un vínculo con ella es muy importante. Yu quiere comprar una motocicleta, ya que sus amigos planean ir a la playa en vacaciones. e ir en moto. Suena bastante cool. Dojima le dice que si consigue una licencia, quizás, pero ni un día le tomó a Yu para conseguirlo. ¿What? Y Dojima le regala una moto de segunda mano. Sencillo, pero funcional. ¿Qué sigue ahora? Ligar nenas con Yusuke y Kanji, pero no hubo suerte. Le terminan rompiendo la moto al pobre Yusuke. Jejeje. Llegan al campamento escolar y el Yukari deciden preparar la cena, pero sabe horrible, y terminan aventando a nuestros protas al agua. Todo es paz y tranquilidad. Yusuke acuerda que hay un enemigo en las calles y la televisión se prende. Ahí se puede ver a una chica en traje de baño, muy parecida a Riz Kujikawa, una chica que salía en comerciales de bebidas y decidió tomar un descanso en Inaba. ¡Qué conveniente! Lo mejor será avisarle. Riz Kujikawa tiene un familiar que vende comida, así que los héroes van allí primero. Y hay un montón de personas. Hasta la policía está allí para investigar. Como ella es famosa y han pasado cosas en Inaba, los polis la quieren proteger. Yu y sus amigos esperan hasta que todo el mundo se vaya y efectivamente, Riz Kujikawa está ahí, como trabajadora. Ella dice que quería tomar un descanso de la fama y vino aquí para ayudarle a su familiar. Yusuke va directo al grano y le pregunta que si no ha sentido nada extraño a medianoche. Ella responde que sí, se lo contaron unas amigas, pero que en realidad la que aparece en la pantalla no era ella. El equipo le avisa que según su hipótesis, las personas que aparecen en la televisión van a ser los siguientes en desaparecer. Ten mucho cuidado. Cuando los chicos se van, llega Dojima y a Dachi advirtiéndole que aquí en Inaba pasan cosas muy extrañas y como ella es famosa, que tenga mucho cuidado. Y Rize contesta que ella ya lo sabía porque alguien le avisó. Esto extraña a los oficiales, como que alguien ya te avisó. Sí, unos chicos que llevaban uniforme, explica ella. En la noche, Dojima confronta a Yu diciéndole que no se debe de meter en temas de la policía. La chiquibanda sabe que Rize es la siguiente. Planean una manera de salvarla y sale otra teoría. Y esta persona mete a las demás al mundo misterioso. A lo mejor también en la tele se puede ver los pensamientos de él. Solo es cuestión de encontrar la manera para que se revele. Ellos planean vigilarla toda la noche y se van a comprar suministros. Pero aparece a Dachi que es sospechoso. Y entre todos deciden visitar a Rize. Yukiko se da cuenta que hay una persona en un poste de luz. ¡Ven aquí, desgraciao! Lo terminan agarrando y a Dachi se lo lleva a la comisaría. No puedo creer. ¿En verdad ganamos así de fácil? Ya no hay más problema. Como el equipo cree que ya ganaron, deciden abandonar el plan de vigilarla toda la noche. Digo, ya atrapamos al asesino, ¿no? Y como ustedes y yo suponíamos, la tele se prende y muestra a Rize invitando a nuestros héroes a otro castillo. ¿What? ¡Que no ya habíamos ganado! Al día siguiente se meten al mundo y Teddy los lleva a un antro. Bienvenidos al especial sueño de una noche de verano en Maruku. Rizechi al desnudo. Hay que darse prisa. Al final del castillo, ahí se encuentra la sombra de Rize. Aquí entendemos los problemas que la fama le ha ocasionado. Y es que la gente la veía como un objeto nada más. Un pedazo de carne con curvas que solo sirve para promocionar. ¡No lo digas! ¡Tú no eres yo! Y se convierte en un monstruo tableera. Con un radar en la cabeza, Yu y sus amigos no tuvieron muchos problemas contra este jefe. Sin embargo, en un punto ningún ataque le hace daño porque esta sombra podía leer los movimientos de ataque de nuestros compañeros haciéndola casi inmortal. ¡Esto es malo! ¿Ahora qué vamos a hacer? Se preguntan. Teddy se desespera porque siente que no ha ayudado en nada ya que no posee una persona que al ver a sus amigos sufrir, él se arma de valor, se coloca enfrente de la sombra y explota. Adiós, oso. Fue bueno mientras duro. La sombra cae y Teddy se convierte en Don Ramón. Rizy acepta su verdadero yo y consigue la persona Kimiko que le permite analizar y ver las debilidades de sus enemigos. ¡Oh yeah! Y ella detecta algo en Teddy. Detrás de él aparece otro oso malvado. Prepárense, la pelea aún no ha acabado. ¡Toma! Teddy entiende que antes no tenía un motivo por el cual vivir pero que desde que conoce a Yu y sus amigos la vida es maravillosa y consigue la persona Kim Toki Douji. ¡Qué raro! Ya que Teddy no es un humano pero logra conseguir una persona. Podríamos decir que está más vivo que nunca. En la noche lluviosa la niebla aparece y la televisión no muestra a ninguna persona. Parece que todo ha acabado pero en las calles de Inaba otra vez está alguien ahí parado y se queja porque su plan ha fracasado. Se enoja tanto que decide actuar. La IT decide reunirse en Junts. ¿Qué pasó? Ahora actuó libre sin usar la televisión. Yusuke fue a ver la escena y esa vez la víctima fue su profesor pero él nunca apareció en las noticias o en la televisión. ¿Lo habrán metido al otro mundo? Lo mejor es preguntarle a Teddy así que deciden entrar al mundo misterioso. Pero hay unos vendedores ahí parados que se quejan de que en Junts hay una nueva mascota y que no saben de quién se trata. No hay respuesta del cómo ni siquiera el videojuego te lo explica pero Teddy salió del mundo misterioso y pudo venir al mundo normal al planeta tierra. Mi hipótesis es que como él consiguió una persona ya no es un objeto sino casi un ser humano y por eso pudo invocar una televisión y cambiar de lugar. Todos se quedan impactados. Le preguntan que si su profesor estuvo en el mundo misterioso pero él contesta que no. De hecho al estar en este mundo también puede sentir si alguien está en el misterioso pero nunca hubo nadie más. Es decir el asesino solo mató al profe no más porque sí. Al seguir debatiendo esto a Teddy le da mucho calor se quita la botarga. Como Rize ya se recuperó van a verla y justo aparece otra vez el chico ahora con gorra él se presenta como Naoto Shirogane y él está investigando los casos de Inaba y que descubrió que el profesor no apareció en la televisión es decir este chico es un detective. Cuidado muchachos no los vayan a meter otra vez al bote. Lamentablemente Rize no se acuerda de ese día oh que la Yu y sus amigos tendrán que esperar a ver qué pasa los siguientes días a ver si se liberan más pistas. Aquí pasan un montón de cosas Yu despierta en la habitación de Terciopelo y le enseñan a funcionar personas de 3 y 4 se hacen más amigos de Yusuke Mari y Yukiko también toma clases de teatro cuando se prende la televisión aparece el chico con cara de ay que miedo recordemos que Teddy no puede rastrear sin información Iris tampoco entonces Yu tiene que andar preguntando a todo el mundo para saber quién es este chico con lunar no es hasta que alguien tenía un anuario escolar Yu se lo pide y en ella puede ver la fotografía de este hombre llamado Mitsukubo ya con esto es más que suficiente regresa a la televisión y el lugar es como un videojuego esto se va a poner feo encuentran a Mitsuo él es el asesino de Inaba ya cagaste dice Yusuke y la pelea empieza él se transforma en un bebé gigante con armadura de pixeles que toma al ganarle él cuenta que lo hizo solo por aburrimiento y que le vale lo que le pase le quieren hacer más preguntas pero él no contesta llega la policía y se lo lleva la paz ha llegado a Inaba todos se reúnen en la casa de Yu y disfrutan de una rica cena terminando así persona 4 sin embargo ¿por qué no se acaba el juego? bueno ahora lo que queda hacer es disfrutar los últimos meses antes de que Yu regrese a su antiguo hogar aquí pasan muchas cosas él se pelea con Yusuke para mejorar su amistad consigue mejoras de personas el prota sigue preocupado pero en la tele ya no aparece nada celebran en el festival de comida se van de vacaciones en la playa por algo Yu sacó su carnet jejeje mientras Kenji va en bicicleta ayuda a su hermana con las tareas y ven los fuegos artificiales ojalá esto nunca acabe Naoto entra a la escuela y esto hace que todo el equipo se pregunte si todo esto ya acabó porque nadie ha perdido a sus personas Teddy sigue en el mundo real y las televisiones no muestran absolutamente nada esto si es raro habrá que esperar hasta que pase algo visitan el instituto Gekko-kan ay yo quería ver a Makoto a no espera él ya se convirtió en un sello por cierto vayan a ver mi video anterior perdón tenía que hacer ese comercial pero vean nomás esa cuatro ojos ay qué bonita te pusiste en la noche deciden ir a un club de música y ahí está Naoto lo invitan a divertirse con ellos y entre copa y copa que no tiene alcohol por cierto él decide preguntar el cómo supieron quiénes iban a ser las siguientes víctimas así es gente Naoto desde hace tiempo ya sabía que Yu y sus amigos andan metidos en los casos de Inaba y no sólo eso sino que su hipótesis es que ellos son los que han estado evitando las tragedias pregunta sobre la relación que tiene Yu y sus amigos con los casos Yukiko borracha le contesta que metiéndose en una televisión y también con el uso de un poder llamado persona Naoto cree que se están burlando de él no se cree este cuento y se enoja para ser un detective no se te hace raro que una botarga gigante esté siempre con ellos y que hable pero bueno al regresar a Inaba aparece Naoto en las noticias hablando sobre el caso también en la escuela él dice que esto no es un juego para mí y se va en la noche lluviosa la televisión se prende y como es de costumbre muestra una imagen pero esta vez es una persona ¿qué? pero ya detuvieron al asesino ¿qué está pasando aquí? todos no entienden qué está pasando pero al igual que los anteriores casos lo mejor es esperar a más información en la noche la tele muestra a Naoto ¡ay no puede ser! llegan a un escondite parecido a los que salían en los programas de televisión después de pelear y vencer a un robot gigante llegan con Naoto y su sombra ahí se nos revela que Naoto no es él sino es una ella es decir ella fingía ser un hombre para que los policías la aceptaran cambiaba su voz a una más gruesa para disimular su sombra se burla diciéndole patética se convierte en un Naoto mecánico que vuela y la batalla comienza toma Naoto acepta su sombra y cuenta que ella perdió a sus padres cuando era niña su abuelo se encargó de cuidarla y ella leía las novelas de detectives que tenía en su estudio su gran sueño era convertirse en una detective de renombre pero para ello tenía que fingir ser hombre ella está a salvo pero bien la metió ahí Yu tendrá que esperar hasta que se recupere Naoto se cura y ahora toda la escuela sabe su secreto demonios ahora prepárense porque aquí les va la respuesta del por qué fue Naoto ahora la víctima y ya se queda pensando la respuesta que le dieron esa noche la de la televisión y las personas así que decidió ella aparecer en la televisión en una entrevista para llamarle la atención al segundo asesino así es gente una idea es que existe un segundo aquel que se encarga de meterlos al mundo de la televisión dicho y hecho ella cuenta que después de aparecer en la televisión empezó a sentir cosas extrañas y una noche alguien la atacó por la espalda con un pañuelo con un líquido que la dejó inconsciente lo malo es que no le pudo ver la cara pero por su complexión era un hombre cada vez más cerca de la verdad ahora hay que esperar el otro movimiento mientras se hacen un examen médico todos para ver si no les hace daño el mundo misterioso pero no ellos están sanos Yusuke necesita urgentemente un grupo musical para Junes y como Rick sabe cantar y Naoto toca el piano a lo mejor pueden formar un grupo y así lo hacen practican dos días y listo ya pueden tocar un instrumento que tiene de malo así le hizo Ethan en Resident Evil 8 porque aquí no al día siguiente salen a tocar a Junes todos juntan sus manos para reunir valor pero en el fondo hay una persona guarden este dato ¡Gracias! chau! ¡Gracias! les piden que toquen otra canción pero solo se aprendieron esa se dice avienta al público así que los chicos también lo hacen y no los cachan ¡Gracias! Yu se convierte en el hermano mayor de Nanako y aquí va algo muy importante él se empieza a ser amigo de Adachi el compañero de su tío ¿por qué? porque a lo mejor él puede brindar más información de los casos pero pequeña pista tienes que subir su social link su vínculo hasta 6 antes del primero de noviembre también no te olvides de Marie Yu recibe una carta en su correo con una amenaza deja de rescatar hijo de su persona madre parece que el malo ya sabe dónde vive el protagonista Yu le muestra la carta a todos en la azotea tristemente no deja huella entonces en la comisaría solamente provocaría que investigara en la casa de Yu es mejor dejarlo así y no levantar sospechas con el mundo de las televisiones hay que esperar a que algo pase llega el evento escolar en donde los chicos se visten de mujer y las chicas muestran sus bikinis no me preguntes por qué japonéses supongo también ¿por qué no? fanservice soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver escenas de desnudos en la televisión aparece la imagen de alguien en capucha es difícil distinguirlo parece ser que esto no ha terminado y para acabar la de amolar llega otra carta sin nombre que dice si no paras esta vez alguien cercano a ti acabará dentro y morirá también Loledojima se enoja le pregunta al prota si él está envuelto en los casos él responde que sí y le cuenta la verdad Yu le dice sobre las televisiones pero él no le cree y lo termina llevando a la comisaría ahí Yu lo intenta convencer pero él no le cree como castigo lo va a dejar ahí toda la noche Adachi le dice que es porque en realidad lo quiere proteger Yusuke le intenta hablar a Yu por celular pero él no contesta decide llamarle a su casa y Nanako le cuenta que su padre Dojima se lo llevó a la comisaría por una carta de amenaza que le llegó a su casa oh no ¿no notaron algo? esa noche era de lluvia la televisión se prende y muestra a Nanako no los amigos de Yu vieron la televisión y a Nanako Naoto se dirige a la residencia Dojima mientras explica que el patrón era obvio se insulta a sí misma por no haberlo visto antes mientras tanto Yu está encerrado en la comisaría golpea la puerta y llora sus amigos llegan y le avisan que tristemente Nanako ya no está en su casa alguien la ha raptado Dojima le avisa a todos los policías que busquen cualquier cosa sospechosa mientras se va corriendo a buscarla las chicas después llegan a la comisaría y Naoto explica la teoría listos aquí vamos la puerta estaba abierta sin ningún daño explicando que ella lo abrió pero ¿por qué lo haría? ella ya sabía que su padre y su hermano estaban en la comisaría debió ser una persona que ella ya conocía aparte de sus familiares el único que tocaba la puerta era el cartero el que reparte las cajas un repartidor ahora se tiene que buscar un vehículo que tenga espacio para llevar cajas es decir un camión afortunadamente hay un expediente de un repartidor Taro Namatame un conocido de Mayumi Yamano Sojima persigue un vehículo de entregas ahí se encuentra Taro Namatame pero está tan oscuro y la carretera está resbaladiza por la lluvia que terminan chocando al revisar el vehículo Taro ya no está también en la parte trasera hay un televisor no te lo creo padrino escapó Naoto encuentra un diario en ella Taro habla sobre salvar gente ¿salvar gente? se preguntan todos los demás aparte de eso hay una lista de las víctimas al estilo Death Note se llevan a Dojima al hospital y él le implora a Yu que salve a Nanako ya que es todo lo que él tiene no te preocupes dice Yu buscaré la manera de salvarla yo ya sé donde puede estar se preparan y se meten al mundo de televisión llegando a un lugar parecido a un castillo de una princesa lleno de flores casi igualito al cielo silencio acaban de poner heaven ¡Gracias! a mitad de camino se escucha la voz de Nanako en donde dice que ella ya no está sola ya que cuenta con un padre que aunque llega siempre tarde él está ahí además cuenta ahora con su hermano mayor al llegar al final está Taro Namatame con Nanako ¡Suéltala desgraciado! él habla sobre salvar gente la única manera de que el mundo esté a salvo es metiéndolos a la televisión los demás Rize Yukiko y Kanji dicen que ellos no quisieron ser salvados pero Taro responde que si no lo hubiera hecho ellos estarían ahora muertos bueno pues razón tiene sin embargo la sombra de Taro aparece este pone en peligro a Nanako ¡Maldición! por suerte Yuzuki y Kanji actúan rápido y la pelea empieza ¡No, no, no, no! yo soy el capitán Magma ¡Toma! pero ella no se ve muy bien ¡Rápido! ¡Una ambulancia! el ambiente se vuelve muy deprimente Yu le ha avisado a Jima que ella está en el hospital por ahora no se puede hacer nada uno tiene que esperar los siguientes días Yu mejora sus amistades aún no llegan noticias del hospital lo raro aquí es que una espesa niebla ha llegado a Inaba y ya lleva así varios días la gente empieza a crear ideas sobre la niebla que es peligrosa venenosa que te vuelve loco mientras en el instituto todo es silencio la casa está vacía y en las calles no hay gente ya no hay alegría en el videojuego solo oscuridad en un momento los amigos se encuentran en la calle esto ya no es normal la niebla ha durado mucho en Inaba en un punto Kanji se coloca los lentes que les regaló Teddy ahora pueden caminar bien por el pueblo esto genera una pregunta ¿qué acaso la niebla del mundo misterioso llegó al real? solo el tiempo lo dirá Nanako aún no se recupera pone tan mal que al final ella muere los doctores no explican el por qué pasó esto Dojima está tan enojado que sabe que en este mismo hospital está Taro así que va a buscarlo y confrontarlo corran muchachos antes de que pase algo malo Teddy se queda con la niña en la habitación se disculpa con ella porque él siente que todo esto fue su culpa por el mundo de donde él viene los policías regresan a Dojima a su habitación mientras Yu y sus amigos ven la oportunidad de hablar con Taro y entender más cosas él está tirado en el suelo en la televisión aparece su sombra ¿por qué? ¿que no ya habíamos ganado? recordemos que las personas que entran en el mundo tienen que enfrentarse a sí mismos Taro no lo hizo es por eso que la sombra sigue en pie Yu está tan encabronado que lo agarra de la bata y lo intenta meter al mundo de televisión bueno eso es lo que pasa en el anime en el juego tienes que seleccionar unas respuestas el orden es el siguiente 1 cualquier respuesta 2 espera un segundo 3 hay algo que no sabemos 4 cómo se siente realmente 5 hay algo que me mosquea 6 se nos escapa algo 7 calmaos todos hostia deja tu like Adachi llega en ese momento y los termina sacando les avisan que Nanako está viva ¿qué? ¿cómo? así es por alguna extraña razón su corazón volvió a latir es un milagro sin embargo Teddy no está termina apareciendo en Silent Hill el invierno ha llegado al pueblo el equipo se queda en plan ¿por qué no hicimos nada con él? pero a Yu hay algo que lo está incomodando siente que hacer pagar a Taro no va a ayudar en nada el tema de salvarlos no cuadra lo mejor será preguntarle la chiquibanda planea una manera de sacar a los policías que custodian la puerta entran y hablan con Taro él ya se encuentra más relajado y la historia se revela ¿están listos? aquí vamos él explica que una noche lluviosa vio como la televisión se prendía en ella aparecía la imagen de Mayumi pidiéndole ayuda Taro se acercó tanto que terminó traspasando la televisión en un principio creyó que era un sueño pero después se enteró de su muerte intentó platicarle esto a alguien pero nadie le creyó en otra noche lluviosa apareció otra chica pidiendo ayuda con unos cabellos largos que era Saki Taro pensó que era una señal del cielo él tenía que convertirse en su salvador es por eso que buscó a la chica e intentó advertirle de los peligros pero en vez de eso terminó espantándola tiempo después apareció muerta ahí fue cuando se dio cuenta que si los que aparecían en la televisión se quedaban en el mundo real ellos iban a morir por eso se le ocurrió la idea de meterlos al mundo misterioso salvándolos es decir Taro nunca fue el asesino sino que era una persona que las metía al mundo misterioso para salvarlos lamentablemente su plan tenía una falla si la persona que entra en el mundo misterioso no acepta su personalidad ésta termina muriendo también pero este dato Taro no lo sabía ahí es cuando entra Yu y sus amigos que se encargaban de luchar contra las sombras si somos observadores habrán dado cuenta que el primer sospechoso ya ha sido capturado pero los casos seguían apareciendo Taro era la persona que los metía al mundo misterioso creyendo que los estaba salvando o sea él no era el asesino entonces queda un tercer sospechoso el verdadero pero quién será Yu intenta buscar información pero no hay suerte hasta que en una noche con sus amigos empiezan a reflexionar debe de ser alguien que número uno que tenga información del mundo misterioso número dos que conozca a Taro y lo dejar actuar libre número tres que supiera dónde vive Yu y número cuatro que tenga experiencia en ocultar información o sea podría trabajar para la policía y entre todos los nombres que se le vienen a la cabeza al protagonista el que más suena es ¡Ajá! ¡Adachi! ahí está la respuesta van al hospital a confrontarlo él se hace loco sin saber hasta que en un punto Naoto le pregunta sobre las víctimas y él responde que no sabe de todas maneras Namatame fue el que los metió ¿qué? como que él fue el que las metió le preguntan recordemos que la policía no tiene ninguna idea del mundo misterioso él se va corriendo y se mete en una televisión del hospital pero si eras hijo de tu persona madre el equipo se prepara para entrar por cierto Yu se encuentra con Teddy en la habitación de terciopelo y lo anima para volver con ellos y adivinen en dónde está Adachi ¿te acuerdan de la primera habitación que descubrieron el prota y Yusuke al llegar a ese lugar? sí una habitación llena de postes rotos cuerdas y una silla pues esa era la habitación de Adachi Yusuke le hace preguntas sobre Yamano y Yuki él responde que las primeras fueron un accidente Adachi era un acosador de la señorita y cuando se enteró que ella tenía una aventura se volvió loco y la terminó empujando en la televisión transportándola al mundo misterioso como Yu aún no había descubierto su poder no pudo salvarla y con Suki pasó lo mismo mostraron la verdadera cara de Adachi un hombre maldito que sólo quiere ver a la gente sufrir cuando Taro llamó a la policía Adachi fue el que contestó haciéndolo caer en su trampa para que él comenzara a meter a la gente al mundo misterioso también borraba toda evidencia que había sobre las televisiones todo iba bien hasta que claro Yu vino a arruinarle sus planes él no tiene idea de cómo le hizo para conseguir ese don pero hay algo muy oscuro la niebla del mundo misterioso se está pasando al real sólo es cuestión de tiempo para que los mundos se fusionen y todo haya terminado antes de que pueda decir más desaparece los amigos se preparan para la batalla al siguiente día juntos pero si el prota decide entrar solo se puede encontrar con Adachi en su habitación en donde él básicamente se burla de él y le dice que nada tiene sentido que esto de hacerse el héroe no va con él sin embargo Yu cree que él algún día puede cambiar al día siguiente regresan al mismo lugar terminan luchando en mazmorras aquí estás Adachi ya te cargó el payaso vas a ser juzgado por tus actos le dicen todos él se ríe habla sobre la felicidad que si las personas se vuelven sombras podrán conocer así el mismo mundo y por el de ser felices cállate le dice el yusuke la sombra de Adachi se hace presente y la pelea empieza vaya esto sí que fue fácil ah claro que su verdadero yo tenía que salir un dios que quiere que todo el mundo se vuelva sombra a menos a Giri el que gobierna en la niebla se convierte en un ojo gigante y la pelea más larga de todo el videojuego comienza a menos se rinde y que acepta sus deseos desaparece la niebla y todo el mundo vuelve a ser igual pero con una pequeña advertencia la vida de sombras es mucho mejor y se convierte en polvo Adachi se encuentra en el suelo Yu le dice que aunque sea así de malo él lo considera un amigo salen de ese infierno y ahora sí podemos cantar de felicidad Inaba volvió a la normalidad el sol ha salido y las personas salen de sus casas a celebrar todo gracias a nuestros héroes de Inaba unos que solamente buscan la paz y no la fama Sojima y Nanako se recuperan y celebran una fiesta para ella en una noche lluviosa la televisión ya no prende ni muestra imágenes al fin todo ha acabado celebran el año nuevo y ahora Yu debe disfrutar de sus amigos antes de irse si completaste el vínculo social con Mary podemos luchar con ella tristemente la niebla la terminó absorbiendo ella para que el mundo nunca más esté en peligro pero Yu y sus amigos no aceptan esto y sí hay que luchar ella se convierte en Kusumi no Okami toma ella está a salvo y a menos a Giri ahora sí ha sido borrado definitivamente de la faz de la tierra disfrutan de sus vacaciones de invierno haciendo snowboarding llega a San Valentín y Yu puede ir con cualquier chica siempre y cuando se la haya ligado por supuesto además Nanako le prepara un rico pastel de San Valentín bueno a comer los días pasan rápido sin embargo todo tiene un fin el día en el que Yu se va ha llegado se despide de todos un día antes los amigos deciden hacerle una última comida pero Yu recuerda haber recibido una carta de Adachi en la prisión en ella Adachi le cuenta que sigue sin comprender su decisión y que igual no se arrepiente de lo que hizo lo curioso es que le cuenta que la vez que llegó a Inaba dice que alguien le platicó sobre la televisión de medianoche sin embargo no recuerda quién fue él cree que hay algo más que hacer en ese mundo y la carta termina ahí es cierto en qué momento Yu consiguió la habilidad de la televisión en este último día se pone a investigar el prota pregunta a todo el mundo qué ocurrió su primer día que llegó a Inaba cosa complicada porque eso pasó hace un año no es hasta que Dojima y Nanako le recuerdan que lo primero que hizo fue pararse en la gasolinera claro el chico de la gasolinera antes de ir con él Yu visita a Igor y le dice que esto aún no acaba Igor revisa la mente de Yu y ve fragmentos de poder volando aún queda un momento más que hacer y le da el cristal de poder la fuerza más grande del universo la verdad Yu llega con el chico de la gasolinera y le hace muchas preguntas hasta fastidiarlo al final se revela su verdadero ser ese día él le dio la mano al protagonista y en ese momento empezó a sentirse mal todo el tiempo fue por eso y no solamente le dio la mano a Yu sino también a Dachi y a Taro y Sanami aparece esto no ha acabado y lo reta a una última pelea al llegar al lugar es igual a la primera pesadilla que tuvo Ninaba ellos llegan al final del recorrido e y Sanami está ahí parado la única manera de terminar con el canal de medianoche es haciéndolo desaparecer pero ¿cómo le vas a ganar a un dios? la pelea empieza el dios de los pensamientos de la humanidad contra Yu y sus amigos lamentablemente él es inmortal utiliza su poder de mil maldiciones hacia Yu y sus amigos se sacrifican por él don't give in please get back up sensei yikes not a chance todo está perdido Yu Yu se acuerda de sus vínculos que hizo en un año y hey déjà vu esto ya lo había visto utiliza el poder que le dio Igor volviéndose también en un dios no puedes estar vivo porque tendrías que ser un dios y y sanami se queda casi derrotado y le hace una pregunta a sus amigos ¿en verdad quieres que el mundo sea así? todos contestan que sí con sus cosas buenas y malas el dios los felicita bien hecho eh ganamos no me lo puedo creer aquí no va a morir Yu ¿verdad? no se convirtió en un sello entonces doble victoria oh yeah Igor se despide de Yu y le dice que después de completar los motivos el contrato se rompe ya no es necesario los servicios de Yu ahora ve y vive tu vida al día siguiente Yu se despide de todos es hora de irse todos lloran este no es un adiós sino un hasta luego terminando así Persona 4 bueno see ya good luck over there too if anything happens on your end we'll come running until we meet again senpai senpai I'll be waiting for you see ya take care I'll be looking forward to seeing you again I'll be careful I'll see you big bro bye bye thank you for everything stay well until we meet again someday you'll always be my sensei forever please don't forget about us over there I love you senpai I'll do my best you better not run away too senpai I'll always remember our time together distance doesn't matter to us even if we're separated we're still friends I'll see you again senpai bye bye I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you again I'll see you again I'll see you again pero no hay nadie así que decide visitar younes y sorpresa todos tienen un aspecto diferente es bueno saber que aún están bien lo más importante siempre fueron esos vínculos que haces en tus viajes ese es el mensaje que te deja persona 4 en la televisión se logra ver a una persona familiar hablando sobre el clima en Inaba es nada más y nada menos que marie y declara su amor en vivo a nuestro protagonista terminando ahora sí persona 4 oh your cooking is barely food chie hey shut up what about mine that's cold yosuke I could have made something too please don't what was that I keep cooking if I put my mind to it so can I that's gotcha got it oh yeah well then one and it's good to see you senpai espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así déjame tu like suscríbete este persona 4 está muy bueno juegalo diría el shrek yo me despido de ustedes y recuerden nunca dejen de jugar videojuegos ni tampoco olviden a sus amigos chau chau bye bye ahora que sigue para el canal de Tony Fox ¿qué es esto? un videojuego de peleas debe de ser una broma Wage Slave in the boonies by day I'll see you next time bye we hope some money talk about it